Marcos Vidal, en Bogotá. A todos nos gusta vernos bien, porque es más fácil. El chiste aquí es que él nos amó cuando olíamos bien feo. Cuando nadie daba nada por nosotros. Cuando nadie se hubiese fijado en mí ni en usted, ahí fue cuando él nos amó. Eso hace real esa palabra donde dice la Biblia que nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Tremendo milagro. Pero sé que soy distinto, no sé cómo, pero él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Y no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho ni qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no encuentro la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Yo soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura. Palpitando a son del sol y de la luna. Tremendo milagro. Solo puedo darte gracias, repetírtelo otra vez. Toma el agradecimiento de mi ser. Adiós. ¡Tremendo milagro. ¡Tremendo milagro. ¡Tremendo milagro. viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Otra vez ante ti, en mil de oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? Amado, amado. Amén. Hácelo fuerte al Señor. Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Qué grande es saber esto. Qué grande es que en este tiempo, más que nunca, y en un lugar como este, seamos capaces de proclamar que nuestra vida está asentada sobre el lugar más importante del mundo, la Cruz del Calvario. ¿No? La noche es luz. La noche es luz. Y oigo cada día mil ofertas para volar. Pero soy voluntario y me quiero quedar. Y no me des mil argumentos porque solamente tengo un corazón que ya tiene dueño y ha encontrado su razón. Yo quiero vivir al pie de esta cruz antigua y no quiero cambiar. Soy un corazón cautivo porque Llevo teñida la vista y tapoada la mente De rojo carmesí por la sangre de un carpintero He encontrado el sentido de la vida en su más alto grano La verdadera razón de haber sido creada Y todas las riquezas para mí no tienen valor Porque el más pequeño aquí es el mayor No me des más sucedarios No me vengas con tus cuentos de oración Y yo estoy hablando de la misma luz del sol En la vida también está cura antigua Y no quiero cambiar Soy un corazón contigo Porque llego teñida la vista y tapoada la mente De rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente A ver conmigo ¿Cómo cantan aquí? Hoy no me des más sucedarios No me vengas con tus cuentos de oración Yo estoy hablando de la misma luz del sol En la vida también está cura antigua Y no quiero cambiar Soy un corazón contigo Porque llego teñida la vista y tapoada la mente De rojo carmesí por la sangre de un carpintero inocente ¿Cuántos conocen a ese carpintero? Aleluya Dar un aplauso fuerte a él No hay nadie como Jesús ¿Cuántos saben que no hay nadie como Jesús? Nadie que se pueda comparar con él Nadie que haya cambiado nuestras vidas como él lo hizo Les aseguro que he podido estar en muchos lugares Y estar en muchos sitios Y no hay nadie No he visto a nadie como él ¿Estás de acuerdo conmigo? Podemos decir juntos que no hay nadie como él He visto el coqueteo blanco de la luna Bailando a solas con el mar He visto mil atardeceres de fuego Que duelen solo de mirar He visto mil criaturas Bellas como el sol Y cuerpos increíbles Dignos de un pintor He visto lo que el ser humano puede hacer Si hay fuego en su corazón Pero no he visto a nadie como tú No he conocido a nadie como tú Que sabiendo que soy lo que soy Me quisiera salvar por amor He visto la vía láctea en blanco Cuentos de frialdad Que cortan la respiración Conmigo Pero no he visto a nadie como tú No he conocido a nadie como tú Que sabiendo que soy lo que soy Me quisiera salvar por amor Cuantos tienen manos Cuantos tienen manos A ver conmigo Y si dijera simplemente que te quiero Quizás sería hasta mejor Yo sé que mis versos no pueden vencerte Prefieres mi corazón Pero este es mi argumento Esta es mi canción Se está escribiendo sola Habla el corazón Y brota como el agua Y solo es para ti Es mi declaración de amor Conmigo Y nunca he visto a nadie como tú Recono Que sabiendo que soy lo que soy Me quisiera salvar por amor Yo nunca he visto a nadie como tú Recono Que sabiendo que soy lo que soy Me quisiera Sabiendo que soy lo que soy Me quisiera Sabiendo que soy lo que soy Me quisiera salvar por amor Nadie Nadie como Jesús Aleluya Nadie como Él Y este es un lugar Como decía el pastor En el que Estamos para darle la honra y la gloria a Él No hay otro motivo No hay otro No hay ningún otro propósito en nuestro corazón Que levantar a Jesús Porque estamos aquí De toda tribu, nación y lengua De diferentes lugares Fíjense Yo desde el otro lado del charco Pero somos hermanos en Cristo ¿Le guste o no? Que es la primera vez que estoy aquí Y es Es fantástico sentirse en casa Porque Al final somos hijos de un mismo padre ¿No es cierto? Él es el que nos iguala Nos hace iguales A todos Y hace que podamos estar aquí Con una misma idea Con un mismo propósito Y yo les invito a que En esta noche Podamos de alguna manera Convertir este lugar En En El pastor dijo que en algún tiempo Será Derrumbado No sé qué pasará después Aquí No sé si están pensando en ampliar Sobre este mismo lugar O ir a otro Para allá Ok Antes de que lo destrocen En esta noche Este lugar es casa de Dios Y puerta del cielo Amén Y me encanta Porque además Hay algo Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento A mí me encanta En el Antiguo Testamento Hay un personaje que me encanta Que es David Creo que es mi favorito Del Antiguo Testamento Bueno, de muchos yo creo Para mí David es el tipo más Neotestamentario Del Antiguo Testamento Un hombre que En medio de una época En la que En la que había ley Y en la que Había unas normas Un tabernáculo Unos sacerdotes Toda una norma Muy estricta Para acercarse a Dios Este tipo Se acerca Al Señor Pone un tabernáculo En su casa Y se acerca Con una danza Ante el Rey Y no lo destruye Cosa que se hizo Con otros Que se acercaron De forma indebida Dicen hechos Que era un hombre Conforme al corazón De Dios Este hombre Quiso construirle Casa a Jehová Y Dios le dijo Que no Que había sangre En sus manos Y que lo haría Su hijo Salomón Tenían ese concepto Del templo Tan tremendo Hoy en el Nuevo Testamento Podemos Como el tabernáculo De David No importa Donde estemos Podemos Allí donde estás Puedes cerrar tus ojos Puedes Donde te encuentres Si alguien nos ve Desde algún lugar Allí mismo Porque donde hay Dos o tres reunidos En su nombre Allí está él Y dice la palabra Que este cuerpo Es templo Del Espíritu de Dios Así que no es una cuestión De ¿Cómo decir? De ladrillos O de algún tipo De construcción Concreta Sino que Se trata de No se trata de mirar A algún lugar En concreto Al Oriente O a la Meca O a no sé dónde Sino que él está En medio nuestro Eso es fantástico Entonces vamos a decírselo Señor Como decía David Si la golondrina Haya un nido Cerca de tus altares Yo también Quiero encontrar La paz En tu casa Amén Díaz Aneda mi alma a estar en tu presencia Desde el alba hasta que caiga el sol Quiero estar pegado a tu costado A más cerca de tu corazón Quiero estar a la sombra de tus alas Quiero andar rodeado de tú Quiero hablar contigo cara a cara Si aún la golondrina tiene allí su hogar Volrá también mi alma hallar la paz Quiero estar a la sombra Quiero estar a la sombra Y escuchar tu voz una vez más Poder hallar la calma en la tormenta Oh, cerca de tus atras o yo Quiero estar a la sombra de tus alas Quiero estar rodeado de tu luz Quiero hablar contigo cara a cara Si aún la golondrina tiene allí su hogar Volrá también mi alma hallar la paz Quiero estar a la sombra de tus alas 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 De adoptful raítenas Si aún la golondrina tiene allí su hogar, podrá también mi alma hallar la paz. No, ya papá junto a tus ojos. Amén. Qué bueno es estar en la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántos años tiene este lugar? Treinta y siete. ¿Y hay gente aquí todavía del comienzo? A ver, sus manos. Sí, sí, la veo, la veo, la veo. ¿Alguien más? A ver, una pregunta. ¿Cuántos nacieron en un lugar cristiano? ¿Cuántos aquí? ¿Cuántos no? ¿Cuántos son primera generación? Los que no levantaron la mano, ¿qué son? De Saturno. Ok, a ver cuántos pueden seguirme, si yo canto. A ver, a ver cuántos me pueden seguir. ¿Ok? Si yo digo, mi corazón. Ok, esa era fácil, esa era fácil. Es que yo soy hijo de creyente. A mí me nacieron los dientes entre los bancos de la iglesia. Entonces, estas canciones antiguas para mí son como mucha nostalgia, ¿no? Esos cantos antiguos, y yo soy un compositor, yo soy cantautor y compositor, y yo creo en lo de cantarle al Señor un canto nuevo, pero cuando cantamos las cosas antiguas con un espíritu renovado es increíble, porque tienen tanta historia. ¿Han oído este himno antiguo que dice, al cance, salva... ¿No? Ok. Y si digo, si digo, a solas al huerto yo voy... ¿Alguien? Cuando duermen, si digo, en la cruz, en la cruz... No creen ustedes, no creen ustedes que cantamos demasiado poco acerca de la cruz, ¿no? Cantamos aquí, se siente la presencia de Dios. Cantamos yo, yo te lavo, yo te ensalzo, yo te entronizo, yo te doy, yo te digo, yo te doy, bendíceme, dame, yo quiero mi milagro, que... Yo soy de los que se aferraron a la cruz porque allí fue donde primero vimos la luz. Y es un ejercicio sano, créanme, créanme. Créanme que muy pocas cosas se quedan sin solucionar al pie de la cruz. Ahí es donde todos somos igualados, ¿no? Esta canción es un homenaje a esos himnos antiguos y a ese mensaje que nunca, nunca, nunca debe cambiar y que debe ser siempre el centro de nuestras vidas. Y podría contar de ti cien mil historias y jamás te haría justicia. Y podría guardar por años tu memoria y proclamar tu gran noticia. Y aún haciendo lo que debo, sigo aún debiendo todo a tu clemencia. Tu paciencia es más de lo que pueda imaginar y en mil años te podría pagar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor. Que cada día me devuelve el mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz. Donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y he gozado los deleites de la vida y he surcado el mar abierto. Y he mirado el cielo azul flotando sobre el amarillo del desierto. Y me sigo enamorando cada día de la luz de la mañana. Y aún así despierto siempre en el mismo lugar, en el monte que te oyó gritar. Y por más que aprenda, no logro comprender la esencia de tu indescifrable amor. Que cada día me despierta el mismo rojo amanecer. Cada mañana es volver a nacer en la cruz. Donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. La realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Y habrá una réplica para la sextina y pintará otro velado de las meninas y volverán las oscuras golondrinas. Pero nada igual a lo que un día se logró en la cruz. Donde primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Es mi braza y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda en la cruz. La realeza que se obstina, la realeza que se obstina, tu cabeza que se inclina, mi pobreza que termina en la cruz. Es mi braza y es mi hoguera, es mi casa y mi vereda, todo pasa y todo queda en la cruz. Amén, la cruz de Cristo, ahí volvemos todos, siempre. Es nuestro comienzo, es nuestro final, es lo más grande que tenemos, lo más grande que jamás podremos celebrar. No sé, ¿saben hermanos y amigos cómo era? Chichonera. Yo sé lo que es una salchichonera, que es donde se lleva, esa era buena también para, ¿dónde están los muchachos del, como es el patio? Esa se la tenía que haber dicho, a ver si la adivinaban. ¿Sí saben lo que es un salchichón? No. ¿Si una longaniza? Ok. Bueno, donde se guarda el... Ok. El tiempo se cuenta en años antes y después de Jesucristo. Existen, esto no voy a predicar ahora, esto lo pueden ustedes googlear donde quieran. Busquen en Google las 100 personas más influyentes de la historia de la humanidad. Hay varias listas. En todas, el número uno, con diferencia, es Jesucristo. El segundo creo que es Newton. ¿Según la lista? Obama no está en la lista. Donald Trump no está en la lista. Messi no está en la lista. Cristiano Ronaldo no está en la lista. Bill Gates no está en la lista. Yo no estoy en la lista. Y lo que es peor, tú no estás en la lista. Ey, Jesucristo es el número uno en todas. Esto no es bíblico. Vete a Google. El tiempo se cuenta en años, antes y después de él. La verdadera pregunta es, ¿sabes cuál es tu año cero? Por eso preguntaba antes cuántos nacieron en un lugar cristiano. Yo soy un hombre preocupado por la segunda generación. Estos que hemos nacido, los que nos nacieron los dientes entre los bancos de la iglesia y que hemos aprendido ciertas conductas como cristianas. Sabemos hablar bien en cristianés. Pero, ¿sabes lo que serías sin él? ¿Hay un antes y un después en tu vida? ¿Cuál es tu año cero? Como aquel hombre que dijo, yo no sé mucho, yo no sé nada, no sé si es bueno. Solo sé una cosa, que yo antes era ciego. Y ahora veo. ¿Cuál es tu año cero? Yo tuve que aprender a caminar dos veces. Una de bebé, no me acuerdo de esa cuando era pequeñito. La otra me acuerdo bien, tenía 14 años. Tuve un problema volviendo de una excursión con un grupo de amigos, jóvenes de la iglesia. De pronto tuve un dolor muy fuerte en la cabeza y no sabía de dónde estaba. Empezó a moverse todo, no podía controlar mis extremidades, mis brazos. Era una cosa… ¿Han visto a esta gente que camina así? Se llama esclerosis múltiple, creo. Es degenerativo. O sea, a mí me dio algo raro. Me llevaron, no podía caminar, no podía ver. Tuve varias etapas. Lo veía todo al revés. Durante un tiempo, después no veía nada, después horrible. Me llevaron a un hospital con el aparato más moderno que tenían entonces, que era un escáner. Me tuvieron ocho horas en un quirófano para determinar que tenía ganglios cancerosos en la base del cerebelo. Mis papás no estaban y estaban en Israel con un grupo de la iglesia. Como yo era un menor, tuvieron que esperar a que ellos volvieran para tomar una determinación. Y cuando volvieron, yo no recuerdo mucho de aquel momento, pero sí estaba mal. Y yo me acuerdo que los jóvenes de la iglesia comenzaron a hacer oración. Por mí, los tres días que tardaron mis papás en volver. Cuando ellos regresaron, exigieron que repitieran las pruebas. Y cuando repitieron las pruebas, curiosamente, no encontraron lo que decían al principio que habían visto. Cosas raras, pastor, que pasan cuando la gente ora. Y entonces cambiaron el diagnóstico. Y dijeron que tenía un virus. No sé si hay algún médico aquí. ¿Alguien? No sé, bueno, no se enfade conmigo. Yo tengo mi teoría. Yo digo que los médicos, cuando no saben bien qué decir, echan mano de lo del virus. O sea, como que es una explicación muy socorrida para... Un virus. Pues, ¿qué virus? Pues no sé, uno, ¿no? ¿Qué pasaba por ahí? Yo... Lo que sí sé es que con todo yo seguía igual. Mi sintomatología era la misma. Después dijeron que era una ataxia cerebelosa aguda. Nunca se me olvidará el nombre. No sé lo que es. Pero tuve que aprender a caminar de nuevo. Echando un pie delante del otro, un pasito delante del otro. Y recuperando, porque no tenía movimiento, no tenía control sobre mis extremidades. Recuperé bien el lado derecho. Hasta el día de hoy, el lado izquierdo de mi cuerpo no lo recuperé del todo. Y yo no puedo mover igual el lado izquierdo que el lado derecho. Por eso usted verá que siempre agarro el micrófono con la mano derecha. Porque el izquierdo me suele temblar. Eso lo digo ya de antemano para que no vayan a pensar que es la unción o algo de eso. Es que tengo una lesión cerebral. Me tiembla el lado izquierdo. Entonces, yo no sé, pero yo... Estando allí, en aquel hospital, yo dije, Dios mío, si tú me sacas de aquí, yo te voy a servir. Yo nunca pensé que Dios pudiera hacer nada conmigo. Es más, yo fantaseaba con la idea de ser otra persona. ¿A usted le ha pasado alguna vez? ¿Querer ser otra persona? ¿O solo a mí? Y aprendí que Dios... Cuando tú le dices algo al Señor, más vale que lo digas en serio, porque Él te toma en serio. Y Dios no escoge a los capacitados, sino que Dios capacita a los que escoge. Y aprendí que, como dice en Efesios 2, diez somos hechos horas suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y eso es increíble. Eso es increíble. Que tú puedas entender que no necesitas ser nadie especial. No necesitas ser como... ¿Alguna vez te ha pasado? Si yo tuviera el talento que tiene esa hermana, si yo pudiera, si yo tuviese, si yo hubiera nacido en... Si yo hubiera tenido otro papá, o si hubiera tenido un papá, o si no hubieran abusado de mí, o si no... Yo no sé qué pasó contigo. Pero sí sé que aquel que murió por nosotros en esa cruz no está tan interesado en cuál fue tu pasado, está interesado en que traigas lo que tienes, lo que traigas, ven con tu cojera, ven. Y asómbrate de que Él puede hacer un diamante con tu miseria. Algo increíble. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Significa que hay obras creadas de antemano para que tú camines en ellas. No, no esa hermana talentosa. Tú, cuando llegues al cielo, la pregunta no va a ser ¿Por qué no fuiste como esa hermana? La pregunta va a ser ¿Por qué no fuiste tú? ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no me diste tus panes y tus peces? Asómbrate de lo que Jesús es capaz de hacer con cinco panes y dos peces. Esta historia, este señor tuvo que aprender esta historia de una forma muy dramática. Ojalá que ninguno lleguemos ahí. Era capaz de hacer a un niño reír sin parar Tenía ocurrencias tan geniales, solo él era capaz La cara pintada de colores y en la mano un violín Que sonaba más o menos, pero hacía reír Y el caso es que en el fondo era un infeliz Le parecía ridículo pintarse la nariz Lucía mucho más un salto mortal Y él quería ser equilibrista y oír Sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír Nunca supo asumir su posición sin darse cuenta Que hacía feliz a tantos en su papel de cenicienta Que si un día faltase él, el circo llegaría a su fin Que nunca sería el mismo sin su violín Pero él seguía empeñado en ser infeliz Se veía tan ridículo pintada la nariz Soñaba todavía con el trapecio Pretendía ser equilibrista y oír Sobre la pista ovaciones en vez de tanto reír Fue una mañana blanca e invernal tras el ensayo No pudo resistirlo más Y al verse en la altura sintió subirle el vértigo hasta la nuez Y no habían puesto mallas la última vez Apenas sintió nada cuando cayó El domador que regresaba fue el primero que le vio Logró salvar la vida y un mes más tarde me dijeron Todo ha terminado El circo ha cerrado Ya no venían Niños a la función Hoy vive retirado en algún lugar En las afueras Pegado día y noche a su silla de ruedas Parece que ha terminado aceptándose por fin Incluso algunas veces toca el violín Diez niños le visitan y le hacen feliz Cuando les ve llegar a lo lejos Se pinta la nariz Y cuando alguno se burla con desprecio Y contestan Sería un miserable Sería yo el culpable Si no cumpliese la misión que recibí Porque aunque fui un fracaso Soy de profesión payaso No me juzgues mal Dios me hizo así Cuando te mires al espejo por la mañana Y veas esa cara despeinada que te devuelve la mirada Dile eres hechura Suya ¿Lo puedes creer? Así como eres te ama Así Con esa nariz mi hermano Con esas orejas Así como eres Así como somos Nos ama Nos quiere Nada más es ponernos en su mano Y asombrarnos Porque todo Absolutamente todo Es por su gracia Entonces Dios sigue Buscando gente Que deje de hacerse las mil y una preguntas Que no me las hagas a mí Porque no tengo respuestas Que empecemos a contestar A responder las preguntas que hace Él Que bastante tenemos ¿No te parece? Este mensaje Que es antiguo testamentario Yo creo que es para nosotros hoy Ojalá podamos darle al Señor respuestas Cada vez Más violencia Más maldad En la tierra Parece que el amor Ha muerto Y la locura Reina sobre la humanidad Jóvenes acabados Niños abandonados A precio de placer Y decidiendo solo El interés ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor? Y nos olvidas ¿Cómo puedes permitir Tanto dolor? Dime, ¿dónde está aquel Dios El Dios de villas Que de vez en cuando se dejaba oír ¿Cuánto tiempo tardará aún Tu espíritu en venir? Necios Como niños Torpes Cachorrillos Como nos gusta jugar Y nos gusta preguntar Aquello que hace tiempo sabemos ya Dios aún sigue hablando Sigue aún contestando Y aquel que quiere oír Aún puede percibir Su voz de amor ¿Cómo puedo derramar Yo de mi espíritu Si mis hijos no se vuelven hacia mí? Ahora fiñete como un varón valiente Yo hablaré Yo hablaré Y tú me contestarás a mí ¿Dónde están aquellos hombres Como Elías Que dejaron todo por seguirme a mí? Que rompieron compromisos con el mundo Solo, solo por agradarme a mí ¿Dónde están aquellos tres Que en Babilonia Prefirieron ser quemados a ceder? ¿Dónde está aquel aniel Que me adorara? ¿Dónde está la santidad De aquel José? ¿Dónde está ese niño Que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores De Josué? ¿Dónde están esas mujeres Entregadas Como Esté? Jóvenes acabados Niños abandonados Niños abandonados A precio de placer Y pagan inocentes Los errores de otros En el ayer Si mi pueblo se volviese Y me buscase Renovando así Su entrega Y su fe Si me amasen Como aman Sus caminos Si olvidasen Los rencores Del ayer Yo abriría Yo abriría las ventanas De los cielos Y la tierra hoy Vería mi poder Mientras tanto Yo aún repito Como antaño Buscarme 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 Y vivir Buscarme 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 Y vivir Amén Yo creo que Dios sigue Esperándonos Buscándonos Esperando Esperando Personas Hombres Mujeres Niños Ancianos No importa El entorno No importa De donde vengas No importa De donde Estuviste O que traes Pero que podamos Responder a sus A sus preguntas Y darle respuestas Creo que es importante Darle al Señor Respuestas Y decirle Señor En este siglo Y con todo Con el COVID Con todo Todo lo que ha traído Todo el El tiempo Que estamos viviendo Tan increíble Tan diferente Yo Quiero ser Como esos Como esa gente ¿Qué será? Ser como esa gente Que lo entregó todo Que lo dio todo Que no les importó Nada Y poder decir Señor confío en ti Venga lo que venga Yo confío en ti ¿Cuántos confían en el Señor? Amén Porque no se ponen en pie conmigo Vamos a alabar a Dios Juntos Vamos a cantar Señor Solo en ti Confío Hay un Hay un coro Que lo podemos cantar juntos Yo creo Que dice solo en ti Confío Y hay una parte que dice Tu amor Tu amor Echa fuera mi temor ¿Cuántos saben eso? El perfecto amor de Dios Echa fuera el temor Yo sé que hay muchas cosas Que no sabemos explicar Y que no sabemos contarlas bien Pero si Si él está con nosotros Si él está en la barca Como solía decir mi papá Dios nunca nos prometió Una travesía tranquila Pero si nos prometió Una llegada segura Si él está En la barca Podemos confiar en él Y saber que Llegaremos Llegaremos al final de la meta Porque no lo cantamos Solo en ti Confío Señor Amén Ok Dice solo en ti Confío cada amanecer Y después quiero que cante conmigo Tu amor Echa fuera mi temor Ok Ok Dígalo Solo en ti confío Solo en ti confío Cada amanecer Antes de que empiece mi camino Solo a ti me rindo Solo a ti me rindo Y al anochecer Sigo aquí contigo Solo en ti confío Cada amanecer Antes de que empiece mi camino Solo a ti me rindo Y al anochecer Sigo aquí contigo Porque estás En mi corazón Viviendo Vaya donde vaya Pase lo que pase Nunca habrá Quien pueda separarnos Porque como dice Palabra Más fuerte que la muerte Es tu amor Más fuerte que la muerte Más fuerte que la muerte A ver Puede decirlo conmigo Solo en ti confío Señor Solo en ti confío Cada amanecer Antes de que empiece mi camino Solo a ti me rindo Y al anochecer Sigo aquí contigo Solo en ti Solo en ti confío Cada amanecer Antes de que empiece mi camino Solo en ti me rindo Y al anochecer Sigo aquí contigo Porque estás En mi corazón Viviendo Y vaya donde vaya Pase lo que pase Que habrá Quien pueda separarnos Porque como dice Tu palabra Más fuerte que la muerte Es tu amor Más fuerte que la muerte Más fuerte que la muerte Es tu amor ¡Voy! Tu amor Echa fuera mi temor Tu amor Echa fuera mi temor Tu amor Echa fuera mi temor ¡Ahora no tu amor! Tu amor Echa fuera mi temor Así con tus manos Tu amor Echa fuera mi temor Tu amor Tu amor Echa fuera mi temor Tu amor Echa fuera mi temor Porque estás En mi corazón Viviendo Y vaya donde vaya Pase lo que pase Pase lo que pase Nunca habrá Quien pueda separarnos Porque como dice Tu palabra Más fuerte que la muerte Es tu amor Más fuerte que la muerte Es tu amor ¡Líganlo! Tu amor Tu amor Echa fuera mi temor Tu amor Echa fuera mi temor Eso Tu amor Tu amor Echa fuera mi temor Tu amor Echa fuera mi temor ¿Por qué? Porque estás En mi corazón Viviendo Y vaya donde vaya Pase lo que pase Nunca habrá Que pueda separarnos Porque como dice Tu palabra Más fuerte que la muerte Es tu amor Más fuerte que la muerte Más fuerte que la muerte Es tu amor Más fuerte que la muerte ¡Líganlo! Más fuerte que la muerte Es tu amor Eso Tu amor Echa fuera mi temor ¡Aleluya! ¡Aleluya! Él es el Rey de Reyes El Señor de señores Amén ¡Aleluya! Desde los montes hasta el mar Lo cantamos Él es el Rey de Reyes Toda lengua lo proclamará un día Amén A ver sus manos conmigo Desde los montes hasta el mar Desde los montes hasta el mar Resuena un canto sin cesar Toda la creación Que alaban ¿Cómo podría yo dejar De proclamar tu majestad? Si por ti subsiste mi alma Al Rey Al Rey Al Rey Solo a Él Al Rey Solo a Él Todos alabarán Todos se postrarán Ante Él Al Rey Al Rey Solo a Él Solo a Él Toda lengua confesará Que Jesús Es el Rey Amén Amén El Rey Amén 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 Desde los montes hasta el mar Dígalo Amén Amén Desde los montes hasta el mar Resuena un canto sin cesar Resuena un canto sin cesar Toda la creación Toda la creación Te alaba ¿Cómo podría yo dejar? De a ver ¿Cómo podría yo dejar? Proclamar tu majestad De proclamar tu majestad Si por ti subsiste mi alma Por ti subsiste mi alma Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Solo a Él Al Rey Solo a Él Todos alabarán Todos se postrarán Ante Él Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Solo a Él Al Rey Solo a Él Toda lengua confesará Que Jesús Que Jesús Es el Rey Es el Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Solo a Él Al Rey Solo a Él Todos alabarán Todos alabarán Todos se postrarán Ante Él Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Al Rey Solo a Él Solo a Él Al Rey Toda lengua confesará Que Jesús Es el Rey Todos alabarán Todos alabarán Todos alabarán Todos se postrarán Ante Él Al Rey 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 Señoras y señores Aleluya 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 Te alabamos Señor Aleluya Al Rey 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 Aleluya 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 Tomen su lugar Yo como les decía antes Crecí En un lugar cristiano Yo soy español Pero de madre alemana Nací en Frankfurt Me crié en Madrid Y Tengo familia en Alemania Soy hispano-alemán Pero siempre Toda la vida estuve allí En Madrid Luego fui a estudiar A Alemania Porque tenía allí Familia también Y estuve en el seminario Teológico Cerca de Frankfurt Estudiando Pero lo que más aprendí Yo de la palabra de Dios Les aseguro que no fue En el seminario Allí aprendí griego Cosas así Que no me acuerdo De nada Pero de lo que Sí me acuerdo Es de las historias Que me contaba mi mamá De pequeños Teníamos una Biblia Mi mamá tenía una Biblia En alemán Para niños Y nos leía Cada noche una historia Se lo digo Para los que tienen hijos No saben La tremenda responsabilidad Que tenemos Y como marca A un niño Que sembremos La palabra de Dios En su mente Hay cosas que no se olvidan nunca Y yo crecí Con esa idea ¿Qué será? ¿Qué será? Ser como estos Santos Antiguos Que entregaban todo Y que lo daban todo ¿Qué será tener? ¿Qué sería tener una relación así Con Dios? Y recuerdo Esas historias del Antiguo Testamento Increíbles Cómo Dios sacó con mano poderosa A su pueblo de Egipto Y las diez plagas ¿Se acuerdan? De las diez plagas La que a mí Siempre me causó más impresión Es una que En el relato Solo se le dedica Uno o dos versículos Y que dice Que un día Se levantaron Los egipcios Y había tinieblas Sobre toda la tierra Pero Todos los hijos de Israel Tenían luz En sus habitaciones ¿Cómo se come eso, pastor? Yo sospecho Porque la bombilla No la habían inventado todavía La electricidad Todavía no andaba por ahí Yo sospecho Que uno Que siglos más tarde Vino diciendo Que él era la luz Del mundo Sospecho que andaba por ahí Por algún lado andaba Increíble, ¿no? Aquellos que tienen a Jesús Tienen la luz de la vida No importa dónde estés No importa cuál sea la situación Aquellos que tienen a Cristo Tienen la luz Esta Esta canción Es una Versión un poco más Que yo siempre quise hacer Más actualizada De esa De esa plaga Porque Aquellos que tienen Al Señor Jesús Tienen Tienen esa luz Y si le tienes Tienes luz en tu vida Amén Son las diez de la mañana Y no hay un alma En la ciudad No hay jolgorio Junto al río Nadie quiere despertar En el Cairo Prenden velas Intentando iluminar Pero el fuego No consigue Penetrar la oscuridad Y el temor Y el temor se hace persona Porque no hay explicación Será cosa de los dioses Será alguna maldición Y de pronto una noticia Se convierte en un clamor Desde la última pirámide Hasta el trono de Faraón Hay luz Hay luz Hay luz Hay luz En las ventanas De los que pusieron Su confianza en Dios Hay luz Hay luz Hay luz En las ventanas De los que pusieron Su confianza en Dios Y tropezan como el Dios Y no pueden caminar Y maldicen con sus bocas Y no logran avanzar Y no es fácil humillarse Ante el único creador Y tragarte la arrogancia Y admitir tu propio error Y prefieren ir a ciegas Como el nido en su caudal Como zombies en la noche Como espíritus al mar Y gatean en la niebla Y no pueden descifrar El clamor que les rodea Y que no deja de vibrar Hay luz Hay luz Hay luz En las ventanas De los que pusieron Su confianza en Dios Hay luz Hay luz Hay luz En las ventanas De los que pusieron Su confianza en Dios ¿Cuántos tienen luz en sus vidas? Luz en sus ventanas Tienes a Cristo Tienes la luz de la vida Amén Lo cantas conmigo Escuchando Y la noche no se acaba No hay hechizo No hay hechizo No hay buce Es ver la luz Es ver la luz Las tinielas se disipan En el nombre de Jesús Hay luz Hay luz Díelo Hay luz Hay luz Hay luz en las ventanas De los que pusieron Su confianza en Dios Hay luz Hay luz Hay luz Hay luz en las ventanas De los que pusieron Su confianza en Dios Hay luz Hay luz Hay luz Hay luz Hay luz De las ventanas De los que pusieron Su confianza en Dios La, 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 la La, 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 la Oh, oh, oh ¿Cuántos tienen luz en sus vidas? Jesús fue el mejor contador de historias Que jamás haya pisado este planeta Nos trajo historias del más allá Y las hizo comestibles Las hizo que se pudieran entender Que uno se pudiera llevar a casa algo Algo real Algo auténtico Y para mí una de las mejores historias Que contó jamás Es la historia Que se llama La historia del hijo pródigo ¿Ya la he leído alguna vez? ¿La he leído? ¿Conocen esa historia? ¿Saben lo que significa pródigo? No era el hijo prodigio Era el hijo pródigo Pródigo significa Si sabe Derrochador O sea El muchacho Pues tenía Pero lo malgastó todo Y a mí no me gusta el título De la historia Yo siempre digo eso Porque a mí me parece Que el título tiene que reflejar Algo acerca del protagonista De la historia Para mí el protagonista No es el hijo Para mí el protagonista Es el papá Porque el hijo Sí, lo gastó todo Pero Y lo vivió perdida La primera parte de la historia Es del hijo Él pide la herencia Se marcha Malgasta todo Se queda solo Aterriza en una pocilga Y estando en una pocilga Dice que Se le apareció El ángel Gabriel ¿Fue, no? ¿Fue? ¿Fue la Virgen María? ¿Quién se le apareció? ¿Qué dice? ¿Volvió? Volvió en sí Sí O sea, no estaba Estaba en do O en re No estaba En sí ¿Sabes qué? Cuando caminas así lejos Ni siquiera fuiste creado Ni siquiera eres tú No estás en ti mismo Volvió O sea, puro sentido común Al muchacho se le prendió la bombilla Y dijo Yo Estoy comiendo porquería Y en casa de papá hay pan Y decidió volver Y entonces empezó a recorrer el camino Y en ese momento de la historia Pues entra en la escena Alguien que le roba todo el protagonismo Y es el papá Le dice la Biblia De forma literal Que cuando el muchacho todavía estaba lejos El papá lo vio Y fue movido a misericordia Y corrió hacia él Y se echó en su cuello Y lo abrazó Y al pobre tonto No le había dado tiempo aún De abrir la boca Significa ¿Sabe qué? En todas las historias Parábolas de Jesús Tienen un significado Usted sabe quién es El hijo pródigo, ¿no? Yo Es mi historia ¿Sabe quién es el papá? Es importantísimo eso Porque esta historia A mí no me dice nada nuevo De mí Yo ya sé Yo ya sé Que como dice Mi amigo mexicano Que la regué No hace falta Que nadie me lo eche en cara No hace falta Que nadie me recuerde Mis pecados Ya lo sé Ya sé que lo hice mal Lo que no sabía Lo que no sabía Era el corazón del papá Eso no lo sabía Me habían pintado Me habían pintado A un Dios Lejano Distante Un juez severo Que está Deseando encontrar Algún motivo Para Castigarme Porque al final Pensamos que Dios Es como nosotros Porque yo soy Yo soy papá Y yo tengo tres hijos Y si un hijo mío Me pide la herencia Y se va Y me parte el corazón Y lo espero Durante meses Y yo amo a mis hijos Pero si a los tres meses Lo veo venir Oliendo a puerco Y habiéndose gastado Mi dinero No sé usted Pero yo Yo se lo hubiera puesto Un poco más difícil Al muchacho Pero ese soy yo ¿No yo? Soy yo Eso no es él Significa que no importa Quién seas No importa donde estés Donde estés Desde donde Solo por el Solo por pensar Solo por decir En tu corazón No debí No debí haber hecho eso No debí haberme ido tan lejos Solo por desear Regresar El papá ya te vio Ya está recorriendo El camino que tú no sabes Ni puedes recorrer por ti solo Y ya se está echando En tu cuello Y ya te está dando La oportunidad Nueva Hoy Y no sé mucho De otras religiones Pero sé que el cristianismo Nos ofrece La oportunidad De comenzar De cero Hoy Ese es el milagro Más grande Que jamás Podamos vivir No puedo asimilar Lo que me ha sucedido El milagro Más glorioso Que yo he vivido Que después de malgastar Lo que no era mío No he tenido Que le pagué Traicioné a aquel Que me perdonó La vida Un millón Que curó Toda mi herida Y en mi huida Coseché Lo que merecía Y desvanecido En mi dolor En algún momento Él me encontró Y he despertado En el redil No sé cómo Entre algodones Y cuidados Del pastor Y antes de poder Hablar de mí Pasado Me atraviesan Sus palabras Y su voz Él se alegra Tanto De que haya vuelto A casa Que no piense Que descanse Que no pasa nada Y dormir En su regalo No he sabido Tengo vida Tengo dueño Y soy querido He aprendido La lección Del amor divino Que me transformó Que me transformó Cruzándose En mi camino Y que dio Que salga el sol Por donde quiera Él me ama Sé lo que es la gracia Y el perdón Su misericordia Es mi canción Y el despertado Y el despertado En el redil No sé cómo Entre algodones Y cuidados Del pastor Y antes de poder Hablar De mi pasado Me atraviesan Sus palabras Y su voz Él se alegra Tanto De que haya vuelto A casa Que no piense Que descansa Que no pasa nada Y dormido En su regalo No he sabido Tengo vida Tengo dueño Soy querido Y el despertado En el redil No sé cómo Cántalo Si es tu historia El creador Sin cuidados Del pastor Y antes de poder Hablar De mi pasado No atraviesan Sus palabras Sin su voz Que él se alegra Tanto De que Dios Vuelve a casa Que no piense En descanses Que no pasa nada No quita Tengo dueño Y soltero Amén Eso es lo fuerte Señor ¿Por qué no nos ponemos En pie? Aleluya Pongas en pie conmigo Antes de entregar El micro Antes de entregar Al pastor Cierra tus ojos Llega un día En que le veremos Amén Lo creas o no Vamos a ver Jesús Ojalá que mientras Llega ese día Muchos puedan ver A Cristo en ti Amén Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor No me importa en qué lugar De la mesa Me hagas sentar O el color de mi corona Si la llevo a ganar Solamente una palabra Si es que aún Si es que aún me queda Y si logro Articularla Tu presencia No te quiero hacer Preguntas Solo una petición Y si puedes ser Más o menos Mucho mejor Solo déjame mirarte Cara a cara Y perderme como un niño En tu mirada Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Porque estoy viendo al maestro Cara a cara Que se ahogue mi recuerdo Y me muerdo en tu mirada Y me muerdo en tu mirada Quiero amarte en el silencio Sin palabras Y que pase mucho tiempo Y que nadie diga nada Solo déjame mirarte Cara a cara Cara a cara Solamente una palabra Solamente una oración Cuando llegue a tu presencia Oh Señor Y no me importa en qué lugar Que la mesa me hagas sentar O el color de mi corona Si la llevo a ganar Solo déjame mirarte Solo déjame mirarte Cara a cara Cuando caigan tus plantas De rodillas De rodillas Déjame llorar Pegado a tus heridas Y que pase mucho tiempo Y que pase mucho tiempo Y que nadie me lo impida Que he esperado este momento Momento Toda mi vida ¡Gracias! Toda mi vida Hay un faro encendido ¡Cres доп! Maestro ega